El Tiempo No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclame y otra vez te llame, volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No seas un grato, corazón. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclame y otra vez te llame, volveré a decir El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Dedícalo a mí, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te quede libre, si te quede libre, si te quede libre, si te quede libre. Gracias por ver el video.